...de política exterior. Uno de ellos, por ejemplo, son las declaraciones que dio su embajador en España a propósito del rol de los gobiernos de la concertación. Queremos saber cuál es la posición de Chile respecto a los comentarios que emitió el embajador. Varios ex cancilleres esperan que el gobierno lo llame al orden. Y en segundo lugar, preguntarle si nos pudiese explicar la frase que usted emitió y que se conoció a través de redes sociales, en Instagram, sobre las diferencias con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Usted señaló que eso nos enaltece. ¿A qué se refiere para que nos pueda precisar? Muchas gracias. Sobre lo primero, ¿qué frase específica le molestó el embajador de España? El tema de los 30 años, presidente. Eso ha salido en muchos medios de comunicación. Sí, pero ¿qué frase en específico de los 30 años le molestó? Presidente, el embajador de España dio a conocer en un foro, se refirió a los 30 años respecto a la concertación, dio una serie de diferencias y profundizó la desigualdad respecto al gobierno de la exconsertación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Usted está al tanto de lo que dijo el embajador? Yo estoy al tanto y tengo la transcripción de lo que dijo el embajador en un foro ante la pregunta... ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿En qué contexto se da esa respuesta? ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿Puede responder el presidente? Es que le estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que...